El día de hoy les traigo toda la información acerca de los horarios y donde podrán ver totalmente en vivo el partido por el tercer lugar entre el equipo de Nicaragua vs México que corresponde al día de hoy 21 de marzo de este año 2024 cabe destacar que estos dos equipos ya están clasificados al Mundial Sub-15 así que este partido será transmitido en México y Nicaragua a partir de las 8 y 30 de la mañana y de igual manera aquí están los horarios para cada uno de los países de Latinoamérica como también el este de Estados Unidos y ustedes podrán ver totalmente en vivo este partido y de manera gratuita a través de la plataforma YouTube exclusivamente en el canal de Radio Bemba RD así que pues bueno, esta es la información que les quería traer el día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima, hasta luego, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!